Qué fenómeno Ay, Dios Qué fenómeno No tengo antibiótico Qué fenómeno Para atenderme la puta muela Necesito mi DNI Y me roban el DNI Genial, genial, boludo Genial Y encima Sigue avanzando el estado del juicio Por el remate del domicilio Buenísimo Buenísimo, todas buenas noticias Un país donde la patria es el otro Pero no le podés pedir ayuda a nadie Lo que pasa es que ese otro Es el Fondo Monetario Internacional Era la parte que les faltó contar algunas partes Es verdad La patria es el otro El Fondo Monetario Internacional es la patria Y Macri Esos dos otros Son la patria Son la patria extranjera Claramente Que es la que cuidan todos los que me traicionaron Bueno Bueno Bueno